Belén Esteban nos enseña sus conocimientos de historia, a la vez que otras frases y palabras que nunca incluirá la Academia de la Lengua en su diccionario. Los casi 20 años que lleva Belén Esteban apareciendo en televisión, si no se han equivocado en el cálculo nuestros compañeros de exclusiva digital, han servido a la madre de Andrea Janeiro para que prácticamente no haya español que no la conozca, a la vez que le han valido para granjearse numerosos apelativos, desde la princesa del pueblo hasta la mentirosa del pueblo durante su paso por G.H.Bip. Pero sin duda lo que más ha impactado son sus frases y su nivel cultural. Ya lo dice el refrán que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras y obviamente si contáramos las palabras que ha dicho la colaboradora de Salva menos faltarían números. Frases como me gustó Atenas pero estaba antigua o la Edad Media es hasta que los seres humanos hacen la escritura son algunas de las que salen en este vídeo en el que hemos intentado hacer un diminuto resumen de algunas de sus clases de historia, como lo hemos titulado y otros palabras que ha soltado por su boquita y que harían que se rompieran los sillones de la Real Academia de la Lengua.